¡Suscríbete al canal! 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 con un colador, que se quede los trozos de ajo, de especias y todo eso dentro, que solo se baña el agua y lo dejáis secar bien, luego incluso le paséis una servilleta para quitarle toda la humedad, porque si tiene mucha agua se os cocerá en vez de freír y probablemente os salte el aceite un montón y ya de paso también le limpiáis las especias que ya le pegadas, pues nada, esto lo hacemos con todos los trozos y lo freímos, luego siempre habrá algún listo que dirá, pues así no se cortan los gordosas, se cortan muchos gordos, pues sí, pues tienes razón, en un restaurante para ponerte un trozo lo normal es que sea el doble gordo, ¿entiendes? ¿Por qué he hecho esto? Lo primero porque a mí me gusta fino, o sea, lo frío en menos tiempo y lo controlo más el tiempo de fritura y también porque tarda menos en adobarse, si fueran trozos así, pues probablemente necesitaréis cinco o seis días para que el sabor penetra hasta el fondo de la carne, yo así me acostumbro a hacerlo en mi casa, en otros sitios ya os digo, lo hago el doble de gordo, pero así le tengo mucho más controlado el tiempo de freírlo y ya está, o sea, que cada uno en su casa lo corte como le dé la gana, que todas las formas están bien, ¿vale? Venga, pues voy a limpiar todos los trozos un momento y paso a freírlos y veis cómo lo hago, venga. Bueno, el aceite ya está caliente, el aceite no tiene que llegar a echar humo, tiene que estar, nunca metéis una cosa en aceite frío porque lo único que hace es chupar el aceite, tiene que estar caliente pero sin llegar a humear, eso lo notáis más o menos cuando al poner la mano ya notáis que cuando pasan cinco o seis segundos os cuesta aguantar la temperatura, ¿vale? y el fuego medio, no hace falta que lo hagáis a toda castaña, lo que consiste es en dorarlo por fuera y que se quede tierno por dentro. Nada, lo voy a echar, tener siempre preparado una tapa al lado porque si le ha quedado algo de agua os va a saltar el aceite y no es cuestión, ¿vale? Bueno, lo voy a tapar, yo calculo que en un par de minutos está. Ahora, de todas formas, ahora le damos una vuelta, cuando veáis que se empieza a dorar, lo importante es sacarlo y hacer el truco de las viejas, lo que se llama que no haga la peseta, ¿qué es eso? Cortáis el lomo por la mitad y tenéis que ver que no queda nada crudo, si os queda un redondelado, un crudo, eso es lo que llaman la peseta y al guardarlo se os quedará malo, o sea, se os estropeará. Y nada, una vez que todo esté el mismo color lo tenéis que sacar, si no también se os pondrá muy tieso, ¿vale? Pues venga, voy a acabarlo y lo voy sacando. Bueno, pues ya he frito esta tanda de lomo, mirad por qué quema, lo he abierto antes. Corto así unos trozos para que lo veáis, ¿vale? Veis cómo tiene que quedar, todo el mismo color, que no se vea nada, no sé si lo acerco más, que no se vea color carne. Ya os digo, si le faltara por hacer, tendría aquí un redondelillo, aún rojo, así se os pondría malo. O sea, este es el punto que tiene que pillar, en el momento que lo pille, lo sacáis, porque si no se os pone duro, ¿vale? Y nada, lo único que voy a hacer ahora, pues es guardarlo, todo aquí en un tupper, y lo cubriré con su aceite. Pero antes vamos a hacer una cosa. Esto es lo que ha sobrado del adobo, al colarlo. Entonces lo voy a echar en el aceite, lo voy a frir un poco hasta que pierda todo el agua. Eso lo sabréis, porque dejará de burbujear y hacer mucho ruido, cuando le echas agua hace mucho ruido. Pues lo dejaré un rato a que pierda el agua, y entonces nada. O sea, lo voy a frir ahí, cogeré el aceite, lo colaré, y cubriré esto con aceite, y lo taparé. Y así se os conserva de maravilla un montón de tiempo. Bueno, como eso es muy sencillo, ni lo grabo. Lo hago y ya os enseño el resultado final. Bueno, pues este es el resultado. Bueno, aquí al fondo está ya cubierto de aceite para guardarlo. Podéis hacer mucha cantidad y tenerlo mucho, mucho tiempo en la nevera. Y nada, este de mi izquierda es el manchego y este de aquí el andaluza. Nosotros le echaremos un poco de aceite de oliva, así, para que brillen. Y bueno, ya los he probado, pero me voy a reservar la opinión de cuál me gusta más. La verdad es que están los dos muy buenos, o sea que vosotros mismos. Y nada, ya aprovechamos para saludar a los amigos de Jaén, que nos han dado la receta. Y nada, espero que lo probéis, que lo disfrutéis y que os hinchéis a comer. Venga, un saludo, hasta luego.